La obra de regeneración en la segunda etapa de la calle 4 de agosto está cerca de la entrega final. Actualmente la contratista realiza la colocación de la carpeta asfáltica para posterior adecuar las aceras. Los trabajos avanzan a buen ritmo y cumpliendo con los plazos de la obra, así lo confirmó el ingeniero Patricio Blasio, director municipal de Obras Públicas. Estamos dentro del plazo de la obra, ya estamos en el último término que es la colocación de la carpeta asfáltica. El día de ayer se realizó la imprimación y hasta el día martes, miércoles y jueves de esta semana estaríamos concluyendo ya con la colocación de la carpeta asfáltica. Ya tenemos los trabajos planificados y además continuaremos con los trabajos de la colocación de la baldosa en las aceras. La iluminación es una iluminación aérea, no es una iluminación soterránea. Una vez que culminemos ya la colocación de la baldosa, vamos a cambiar las lámparas a luz blanca. La instalación de la tubería de hormigón en la red principal de alcantarillado, cajas domiciliarias y ubicación de material resistente para mejorar el paquete estructural de la calle fueron algunos de los procesos para dejar lista la vía que fue intervenida hace varios años. Según el funcionario público, la obra habría sido terminada hace dos años, sin embargo, por la oposición de los ciudadanos, aún no ha sido culminada. Una demora, no obstante por la municipalidad, hubo en primer término un contrato antes de la pandemia, un contrato establecido que el contrato lo tenía, fue adjudicado por el señor Julio Villacrés para hacer el mismo tipo de obra que hoy por hoy la estamos culminando y se está terminando, el mismo tipo de obra estuvo ya contratado hace dos años atrás, pero hubo ciertos moradores del sector que se opusieron y tocó determinar el primer contrato que se hizo en el sector, tocó determinar esa obra por mutuo acuerdo conjuntamente con el municipio, con el señor contratista que fue el señor Julio Villacrés. Finalizada esta obra, iniciarán con la construcción del paseo comercial en el área del exmercado municipal, así con esta obra contemplan la regeneración integral del sector que antes padecía de inundaciones, colapso del sistema de alcantarillado, aceras destruidas y calles en mal estado.